El Ejército Nacional desplegó cerca de 4.500 uniformados para garantizar la seguridad en puentes, túneles y los distintos ejes viales de Antioquia. Decirles que el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea hemos desplegado todas nuestras capacidades, tanto aéreas como terrestres, la parte de inteligencia, la parte terrestre, como son no solamente los hombres a pie, sino también vehículos especiales, para poder entrar no solamente en las vías principales, sino también en las vías terciarias. En total son 105 puntos de control que estarán desplegados de manera estratégica en las distintas subregiones de Antioquia. Adicional, unos 7.000 integrantes de la Policía Nacional estarán distribuidos en distintos puntos como los religiosos, turísticos y en los que se puedan registrar alta concentración de personas. Es un acompañamiento que viene saliendo la Policía Nacional a través de sus diferentes especialidades, desde carabineros en el sector rural, con los guías caninos, en los controles especialmente en terminales, con la Policía de Infancia y Adolescencia, en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, con el GAULA de la Policía Nacional en los temas que tienen que ver con prevención, pero muy especialmente con el personal del Modelo Nacional de Unidad Comunitaria y Porco Arante, quienes son los que están patrullando cada uno de los sectores de los diferentes municipios y haciendo ese acompañamiento especialmente en los lugares donde las personas han salido y han dejado sus residencias. Para el Valle de Aburrá, el dispositivo comprende unos 2.000 hombres y mujeres, desplegando un número importante hacia el norte del Valle de Aburrá, donde es esperada la peregrinación hacia Girardota durante la noche del Jueves Santo.